Exu 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 Oh Cielo En la posede de hablar no puedo respirar Cielo Hola mi nome es Clontopus Mase de poco saqué una cancion Que se llama, no puedo respirar La canción habla, bueno, con respecto a lo que es el tema de la ansiedad, sin embargo tiene un concepto interpretativo, siento yo, porque además de eso se basa en otras experiencias y demás cosas que han estado como en mi mente y creo que a muchas personas también les puede llegar a pasar que pueden sentirse de esa misma manera. Entonces, hace poco, bueno, fue que la pude lanzar, sin embargo la canción está escrita desde hace dos años, la letra, la letra tiene dos años, era una balada, ha pasado por muchos procesos, por una evolución constante, entonces al principio era una balada con un poco de rap y al final se convirtió en una canción de rap. Eso es más que todo lo que he estado aplicando a mis sonidos, quiero hacer una combinación de matices entre el neo soul, el funk, el hip hop y todo, bueno, con un poco de rap, ¿verdad? Entonces, siento que de momento estoy trabajando con esta canción, pero en paralelo he estado trabajando incluso con la parte que es de producción para otros artistas, entonces estoy en constante trabajo, ahorita estoy creando un EP que tiene igual una combinación de ideas con el neo soul y también con lo que es la parte del rap. Entonces, pueden igual encontrarme en mis plataformas como Clowntupus, es un poco complicado escribir, pero es como un payaso y pulpo, entonces Clowntupus, entonces acá les dejo la canción para que puedan escucharla, espero que puedan sentirse cómodos, que se relajen y que presten atención a cada sonido y cada palabra que voy a decir porque sale realmente desde mi corazón, espero que lo disfruten. ¡Suscríbete!